qué ondas hoy vamos a volver a jugar con un campeón bien eléctrico y para no repetir el chiste hoy vamos a jugar con kenen pero vamos a hacer algo diferente ya que considero que ha llegado el momento de hacer esto y si vamos a crear una nueva sección la cual tratará de jugar con builds extrañas que digas no mames como un ramus full críticos me va a ganar y chanclas que te baja hasta por los chescus el chiste es que estaré probando algunas builds extrañas y si tienes una idea de este estilo puedes dejarlo en los comentarios un ejemplo sería no sé una llana tanque o un daño mágico o no sé una lulu full metralleta o yo que sé algo así por el estilo y yo intentaré ganar con esa build ya al final daré mi opinión si es que sirve o no ahora si ya hablé un poco de lo que voy a hacer así que hoy jugaremos con kenen con una build full críticos ya que decidí hacer esto porque la guía que le hice a kenen fue muy apoyado el cual les agradezco mucho gracias gracias y me propuse a jugar con esta build para ver si funcionaba en el juego y vaya la sorpresa que me llevé pero no quiero adelantarme todavía bueno para empezar vamos a hablar de su build obviamente esta build lo hice en la madrugada porque estaba aburrido y puede que no funcione o tal vez funcione no lo sé bueno sí sé pero pues ya lo verán en el vídeo y bueno empecemos con los ítems de primer ítem tenemos static espada de carga solari sonias recordatorio mortal rey arruinado y por último un ángel guardián sé que la build no se ve tan prometedora pero hay que tenerle fe por favor 1% de ganar y 99% de fe la runa principal que usaremos es conquistador para meter un poquito más de daño extra no hablaré de sus habilidades ni nada de eso porque aquí ya tienen un vídeo en donde explico varias cosas de kenen así que por favor veanlo y ya después vean este gracias en este vídeo sólo veremos si de verdad funciona esta build así que sin nada más que decir comencemos con el vídeo en esta partida nos tocó en mid en contra de un corky el cual nos va a estar molestando por un buen rato y como estarás viendo ya me bajó casi la mitad de vida what the fuck joder creo que estoy arrepintiéndome de jugarlo con críticos bueno estuve un rato farmeando tranqui entre comillas porque pinche corky nada más me acercaba tantito a matar un minion y ya me andaba lanzando todas sus habilidades después de un minuto la bot dio la primera kill lo malo es que se la llevó la kaisa y pensaba que sólo iba a dar una kill pero lamentablemente no pasó y sólo empezaron a enviar los hijos de su mouser kill tras kill tras kill pero pues no hay que adelantarnos todavía bueno para resumirles la fase de líneas la verdad fue un sufrimiento ya que la verdad el corky solamente me tiraba todas las habilidades y pues lo bueno es que no moría pero pues no puedo hablar por todos ya que mi bot la jinx y el blitzcrank solamente morían y morían y morían y pues en una de esas traté de ayudarlos pero lastimosamente no llegué a tiempo y se culieron a la jinx pobrecita y lo único que podía hacer es regresar a mi línea ya que no pude ayudarlos porque murieron antes de que yo llegara pero mientras yo llegaba a mi línea vi algo que me traumó de por vida sólo véanlo ustedes mismos con razón perdieron la línea después de ver tal aberración de la naturaleza llegó a mi línea cuando veo que lee estaba haciendo el heraldo y decido ir a ayudarlos pero lastimosamente llegué tarde otra vez y solamente me llevé una buena flameadita de lee pero me sus opiniones me los paso por los bueno después de que les ganaron ese heraldo yo seguía sufriendo en mi línea porque el corky no paraba de lanzarme habilidades y pues al final si logró matarme después de que me matara el corky veo que lee y el blitz por alguna razón empezaron a hacer el dragón en donde claramente les iban a emboscar y los podrían matar y pues dicho y hecho porque no sólo los mataron sino que se llevaron el dragón oh dios mío porque a mí porque a mí el apocalipsis en vez de darme miedo se torna en una esperanza pero aguanten ya que eso no es lo peor ya que después de que se llevaran el dragón la jinx con su última neurona pensó que se podría llevarse la kill del corky pero supongo que lo habrás adivinado y si se muere y por seguirle el paso yo también me muero si yo era el troll no sé que era la jinx en este punto de la partida ya nos estaban dando nuestra paliza de nuestra vida a mira la jinx se hizo una aquí a espera ya la mataron bueno después de un exterminio mi equipo y yo nos rendimos y pues no y después de esa partida en donde ese renécton me dio una santa me fui a llorar como un bebé y me fui a dormir al día siguiente decidí ver qué ítem podría cambiar para que al menos pudiera hacer algo durante la partida así que el ítem que cambié fue la static por el bailarín espectral ya que aún no podía rendirme fácilmente así que cambié los ítems y empecé una nueva partida en esta ocasión me tocó en la línea del varón en contra de un garen el cual podremos causarle un poquito de molestias ya que yo soy de rango y puede pukear fácilmente al garen enemigo sin que yo reciba tanto daño y al final fue así ya que me puede llevarme una kill pero lastimosamente la camille me gankeó y me mató después de esa muerte yo tenía al garen entre las cuerdas ya que nomás se me acercaba tantito y yo la aventaba todas las habilidades lo malo es que era una presa muy fácil de gankear y tenía razón ya que por alguna razón el lucian me gankeó aunque no sabía por qué si yo ya estaba pukeando demasiado y el garen estaba bajo torre pero bueno el chiste es que salió mal y la camille se llevó la kill de lucian y el twisted fate se llevó la mía eso sí yo me llevé la del garen jajaja xd jajajaja después de eso yo seguía maltratando al garen en la línea hasta que llegaron a ayudarlo y solo dejemos que sobreviví misteriosamente lo que no entiendo es por qué no hicieron el dragón si tres de ellos subieron para matarme y yo mate al garen pero bueno pues x somos chavos y bueno como mi jungla no se hizo el dragón la camille aprovechó para llevárselo y aparte se llevó una kill que fue la del jarvan y yo pensando que iba a ser yo el troll pero al final no resultó así en este punto ya estábamos muy presionados y ya se nos estaban acabando las opciones porque ese twisted fate ya pegaba como papá borracho y mi team solo seguía muriendo y muriendo y pues yo solo intentaba ayudar pero en ninguna de esas teamfights sobrevivo y pues ya adivinarán qué es lo que pasó después y si terminó en una gran derrota y pues no yi yi en conclusión llevarte quien en velocidad de ataque y críticos no es muy infuncional que digamos ya que como lo habrán visto casi no hacía daño con mis habilidades ya que éstas solo escalan con ap y lo único en lo que beneficia esta build es que peguemos un poquito más rápido y ya porque no vas a hacer ni cosquillas con tu ulti ya que sólo la podrás utilizar para estunear a los enemigos cosa que no vale mucho la pena si no vas a hacer mucho daño y ya como veredicto final no te recomiendo usar esta build por las razones que te di anteriormente y más si te lo vas a llevar a rank it's ya que estarías enfermo padre what the fuck porque te lo llevarías por críticos en rank it's así que pues lo único que podría recomendártelo es que si vas a jugar con tus amigos tal vez se echen unas risas todo eso pero la verdad no conviene así que eso sería todo y bueno espero que te haya gustado este vídeo porque la verdad yo no lo disfruté nada más porque nada más estaban matando y pues la verdad no se siente a gusto que te maten a cada rato agradecería mucho si dejaras tu like y tu suscripción porque eso me ayudaría mucho y no se te olvide dejar alguna build algo extraña no sé me puedes dejar no sé este juega zona con críticos y mucha vida ahora sí de mi parte es todo tomen agüita y hay los vidrios